Bueno, y acá estamos con el muñeco... ¿Cómo se llama Juli el Muñe? Azzos Ingrid, ahí está ahí. No, Azzos Ingrid, ¿qué está haciendo vos? ¡Ja, ja! ¡Venimos a todos los pocos! ¡No se puede! ¡Vamos, vamos a la casa! Ayer la tenemos a Nelly en la ventana regenteando todo el trabajo acá de los chicos. Nelly va a hacer la que... Nelly va a hacer la que... Nelly va a llevar la antorcha. La antorcha. La antorcha. Nelly, tenés que agarrar la antorcha. Y voy a... Y voy a... Y voy a la antorcha. Y prende el muñeco. Dicen los chicos, cuando estés prendiendo el muñeco te voy a la empujar. Te voy a prender fuego. No saltás cacho de cara, boludo. ¿Ves? Una señora chica. ¿Vas a saltar más? Franco, estás más negro que antes. Nelly, la que regentía todo el trabajo es el muñeco. Me estoy filmando, boludo. Porque se le... Para que puedan cerrarlo de detrás. ¡Bien! 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 Me contó un pajarito que no dejaste... No lo dejaste trabajar a los chicos en toda la noche. ¿De cómo volé? ¿Lo saturdiste? Nelly, te tengo de hija. Un truco. Te tengo de hija en el truco. ¡Bien! 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 Che, no se la agacharon, boludo, a la noche. No, no, no se la agacharon. ¿Lo quiso? ¿Lo quiso? ¿Llevo la goma a nadie? ¿Qué hija de... ¡Bien! ¡Bien! Che, jugó el... En el dedo se lo dejamos agar. ¿Sale con vos eso? ¿Y si lo vamos a tapar? Ahora vas a escuchar todo lo que hiciste. ¿Eh? A escuchar todo lo que hiciste. Si, boludo, agarré a propósito. Porque aquella lo subí a internet después. Nos cagamos de risa. Camila escucha. ¡Camila escucha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!